Hola amigos de Mundo Joven, bienvenidos como siempre cada ocho días a Mundo Joven. Yo estoy muy contenta de estar como cada ocho días con ustedes, trayéndoles cosas súper chéveres y también con mi compañero José, ¿cómo estás? Dani, muy bien, feliz de estar aquí nuevamente contigo y con todos nuestros televidentes que cada ocho días nos acompañan. Oiga, hoy está haciendo un clima rico, cálido, no está haciendo frío ni calor, está como al clima, está como neutro. Nosotros ya parecemos esas personas que presentan el clima. No, si no, que me gusta decir el clima porque es como algo importante. Para que ellos sientan como si estuvieran con nosotros. Sí, es algo importante para mí porque yo creo que el clima de cierta forma hace como, define como mi estado de ánimo. Bueno, el clima no es así, estoy feliz. Bueno. Continuemos con el programa, les cuento que hoy vamos a tener cosas muy chéveres como les dije al principio y entre ellas hay un reto también, ¿qué más es lo que hay? También tenemos unas preguntas en la calle que realicé por ahí, ahorita más adelante te hago una, Dani. Aprovechando que estamos en octubre, hice como un maquillaje de terror, pues quedó súper chévere, quedó súper bueno y es como si ya nos vemos apurados ese día y no sabemos qué hacer, nos hacemos ese maquillaje súper rápido y sale. Por eso Dani no se ha desmaquillado. Bueno, chicos, pero entonces... No había entendido. No mentiras, vamos a empezar entonces con este tutorial como de maquillaje para Halloween. Espero que les guste muchísimo y empecemos pues con esto de una vez. Bueno chicos, ya estoy acá como les dije porque vamos a hacer un maquillaje para Halloween, aunque todavía falta bastantico para este día en específico. Yo la verdad ya estoy súper emocionada porque el mes de octubre es un mes muy representativo precisamente por esto, por Halloween y hoy vamos a hacer uno para mujeres. Pronto estaremos haciendo uno para los hombres. Hoy es el de niñas, aunque si hay algún niño que lo quiere hacer, pues se lo hace también. La verdad es bastante fácil, es por si de pronto el día de Halloween no sabemos cómo disfrazarnos. Aquí está la idea y se hace súper rápido, entonces vamos a empezar. Después de haber aplicado la crema hidratante, vamos a aplicar la base, que debe de ser de nuestro color de piel para emparejarlo. Ahora vamos a broncear el rostro con un tono más oscuro o un tono más naranja en las partes que queremos que se vean más profundas. Con una brocha vamos a aplicar sombra negra en el párpado. Con un lápiz negro intensificamos el color. Y lo mismo hacemos en la parte de abajo. Se difumina todo para que no se vean líneas marcadas. Se hace una línea gruesa subiendo hasta el inicio de nuestra ceja y difuminando hacia arriba. Vamos a dibujar nuestras cejas con el mismo color negro con el que pintamos el párpado. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ahora vamos a hacer una línea del borde de la boca que llegue hasta la oreja Vamos a cubrirnos con base los labios Con iluminador cubrimos nuestros labios saliéndonos un poco del borde con la intención de que queden lo más brillante posibles En los labios se hacen líneas verticales negras y se pinta de negro la parte de adentro de los labios Con sombra negra vamos a pintar las mejillas de color negro empezando de la línea que hicimos hacia abajo Usamos la línea del borde de la lista Technology Aplicamos iluminador en la nariz y pómulos para que se vean más delgados Pintamos la punta de la nariz con la misma sombra negra de esta forma Por último vamos a aplicar mirellas de color dorado en nuestros labios, lagrimal y en la parte de adentro de las cejas Bueno chicos y esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo, que se animen a hacerlo Que se animen a disfrazarse así para Halloween, no es sino que consigan una ropa acorde al maquillaje Y ya van a quedar súper bien, se hace súper rápido y nos vemos en una próxima Bueno ya ahí todas las mujeres ya tienen como una opción para que cojan en este Halloween y se pinten así como de calavera Es como calavera zombie, es así como con esa temática Pero más adelante también traeremos también un maquillaje para hombres para que vean Y ya tengan como también una opción para que se maquillen en este Halloween Sí, este maquillaje tiene que ver mucho con México porque allá se celebra el festival de los muertos Y la mayoría de personas suelen usar este tipo de pinturas en su cara como para hacerle un homenaje a las personas que ya no están Entonces me parece aparte de bastante creativo, bastante bonito el significado y por eso fue que me lo quise hacer Así es, pero bueno Dani, la verdad me gustó mucho y espero que el de hombre también sea así con esa temática Así como de zombie, no sé, vampiro, algo así distinto, distinto Bueno, vamos a continuar con unas preguntas que estuvo haciendo José en el, pues no, en el parque no, estuvo como por otras partes En la peatonal, en la zona peatonal Estuve en la zona peatonal realizando unas preguntas como dilemas Estuve realizando como unos dilemas a ver como la gente que escoge y que prefiere Lo va a hacer una Dani, a ver usted a ver qué prefiere Está bien, bueno ¿Usted qué preferiría? ¿Encontrar el amor de su vida o ganarse la lotería? Ay, yo sí respondo que el amor ¿Por qué cree que no, el amor? Yo qué, usted es como Pues sí, pero prefiero el amor que tener mucha plata Ah, bueno Dani, ¿usted qué prefiere? ¿Saber el día de su muerte o saber cómo va a morir? Yo prefiero saber el día El día, ¿por qué? Porque si sé cómo voy a morir, digamos que voy a morir tropezada, supongamos, me tropiezo y me muero Yo no voy a vivir tranquila pensando todo el tiempo que me voy a morir Como, ay no, entonces ya no voy a poder caminar y voy a estar acostada todo el tiempo por miedo a morirme En cambio, si sé el día, voy a vivir mucho tiempo tranquila y feliz y saber cómo me voy a morir y llega ese día y me muero y ya Sí, me parece bien, excelente Bueno, entonces vamos a ver qué respondieron los chicos que José se encontró Bueno Kevin, le voy a hacer las preguntas como de usted qué prefiere ¿Listo? Bueno, ¿usted qué prefiere? ¿Saber el día de su muerte o saber cómo va a morir? A ver, ¿el día de la muerte? Ninguna No, ¿no prefieres saber ninguna? No Quedarse así como está en estos momentos, con la incógnita Ajá, que llegue, que llegue Saber cómo voy a morir ¿Por qué? Porque si sé el día de mi muerte, entonces me voy a preocupar más Pero si sé cómo va a morir, entonces digo que va a pasar la situación, entonces ya me preparo y cambio la cosa y ya Pero si sé el destino y usted sabe que va a morir así Ah, pues ya me muero y ya Saber el día de mi muerte ¿Y por qué? Porque ahí aprovecharía yo y me despediría de todas las personas que yo quiero Compartiría muy bien con mi familia Y haría lo que más me gusta el último día de mi vida Sí, es algo razonable, pues uno saber cómo el día que uno se va a morir Porque uno antes de eso hace, no sé, sale, parrandea, hace muchas cosas ¿Cierto? Sí Yo prefiero saber cómo voy a morir ¿También? Sí, porque ya uno sabe, uno calcula más o menos cuándo se va a morir Por ejemplo, que lo va a pisar un carro, lo pise y ya, no, ya me voy a morir Usted qué prefiere, encontrarle el amor de su vida o ganarse la lotería Oiga, esto está como complicada No, pues en este caso y en este tiempo donde voy, ganarme el boleto Sí, porque es más fácil encontrarle a los hijos de la llorona que el amor de mi vida Entonces, no, yo prefiero eso Ganame el boleto Mejor José porque se gana el baloto y así puede recorrer todo el mundo y se hace muy feliz Porque vea, hay que ser muy astuto, vea, uno se encuentra, pues uno se gana el baloto, ¿cierto? Pero probablemente uno con dinero uno se puede vestir mucho mejor y hasta puede encontrar el amor de su vida Hay mata, dos pájaros con el mismo tiro No Lo que llegue primero No, pero es coger una de las dos Pero puede que la lotería sea el amor de la vida Ah, o sea, lo puede ver por ese lado Como, ah, bueno, yo prefiero la lotería porque es el amor de mi vida O puede que el amor de la vida, o sea, puede que la lotería no sea solo la plata, sino el amor de la vida Ah, sí Entonces me gané la lotería con este amor Sí, me gusta muy bien, eso, muy bien Kane ¿Ustedes qué prefieren? ¿No tener internet o no tener amigos? ¿Internet? Ajá, porque los amigos son reales y están ahí, el internet en cualquier momento puede acabar, entonces ya Sí, bueno, o sea, yo también prefiero tener amigos Sí, sí, los amigos Bueno, yo los amigos, sí, porque uno con los amigos está, se ríe, pasa bueno, entonces hay como muchas cosas para hacer con ellos Claro, está bueno ¿Sin internet? Sí, ¿por qué? Pues porque realmente no sé cómo responder, pero prefiero estar sin internet Sí, es mejor estar con los amigos, uno como que comparte más Sí Se relaciona mejor ¿Usted qué prefiere? ¿Sacrificar su vida a costa pues de otros o sacrificar la vida de otros para que usted se salve? Mi vida a costa de otros Sí, ¿por qué? Prefiero, preferiría salvar a los otros Eso, bueno, Kane, muchas gracias Yo preferiría salvar a la otra persona O sea, morirse usted para salvar a otra persona Sí, sí, porque es un acto de como de valentía, porque quizá la otra persona tiene más oportunidades de lograr sus sueños o algo Y que entonces le pase algo y uno tener esa oportunidad de uno, pues de que ella pueda continuar cumpliendo sus sueños Es como un acto, no sé, de valentía, pienso yo, no sé Sí, bueno, está bien, Ose ¿Estar con personas que los odian a usted o estar solos el resto de su vida? ¿Estar sola? ¿Estar sola el resto de su vida o estar con personas que la odian? Porque yo no me odio a mí misma, entonces yo soy con personas que me odian, yo voy a estar con esa rabia y como que, ay no, me odian Pero si estoy sola, pues yo misma estoy sola y ya me contento yo misma Bueno, así hemos finalizado con este reportaje Espero que todos ustedes se hayan divertido mucho con estas preguntas Ya saben, ahí tienen el datico para que hagan estas preguntas como a sus familias, a sus amigos Pasen un buen rato y se diviertan mucho, ya saben Preguntan como, ¿qué prefieren? Pero ya ponen como otras situaciones, ya ponen otras cosas como más complicadas Por ejemplo, yo he escuchado muchas como, ¿qué prefieren? Como una hamburguesa con sabor a mierda o mierda con sabor a hamburguesa Esa es como fuerte, fuerte Pues yo, ¿qué preferiría? No, no sé, yo prefiero el popó Me tapo los ojos, me la como, tengo el sabor de hamburguesa, pero no veo qué estoy comiendo Bueno, espero que se hayan divertido mucho y ya con esto hemos finalizado Ahí nos estamos viendo, chao Bueno, la verdad las preguntas estuvieron muy interesantes A veces uno como que sí se queda súper confundido Porque a ninguna de las dos le gustan o a las dos le gustan Es como difícil a veces elegir Sí, como Dani, como con la que finalicé Como, ¿usted qué prefiere? ¿Una hamburguesa con sabor a popó o popó con sabor a hamburguesa? Sí, yo también prefiero el popó con sabor a hamburguesa Sí, yo también prefiero el popó con sabor a hamburguesa Porque yo me puedo tapar los ojos y coger y... Y comérmela Sí, a mí es más horrible yo ver la hamburguesa y que me sale horrible Ay, no, es que el hecho de pensar en popó ya es demasiado raro Pero bueno, está bien, yo prefiero que sepa hamburguesa Ay, yo no como carne Ay, ¿qué es esto? Bueno, listo, ya vamos a un pequeño corte comercial Y ya regresamos con más ¡Munda Hove!